¿Qué tal? ¿Cómo están? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por ser un referente de autoridad sanitaria en América Latina, recibe a las diferentes autoridades sanitarias de otros países para compartir experiencias y el trabajo que viene realizando la entidad en Colombia. Escuchemos lo que nos dijo el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán. Sí, definitivamente el INVIMA es una agencia de referencia regional y muchos países tratan de aprender de nuestra experiencia y esto es lo que ha pasado. Los países de Guatemala y de Honduras están creando agencias de regulación similares al INVIMA y están aprendiendo de cómo hemos llegado al punto en el que estamos, donde tenemos unos altos estándares sanitarios, garantizamos la garantía de la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos y somos de referencia regional. Las agencias sanitarias de Honduras y de Guatemala manifestaron la importancia de intercambiar este tipo de información con entidades como el INVIMA para poder implementarlos en sus respectivos países. Con los antecedentes y el conocimiento que tenemos de los buenos resultados y las buenas experiencias que ha tenido INVIMA a través de todo este tiempo, así como el crecimiento y la profesionalización que ha ido desarrollando en todas estas áreas, es que hemos tenido a bien visitar INVIMA. A nosotros en bastante, porque nosotros estamos en un proceso de actualización, de transformación de sistemas, básicamente de registros en alimentos, entonces esta es una referencia para nosotros si queremos como que imitar modelos, llevarnos de los modelos de acá lo que podemos implementar en Guatemala, básicamente, como les repito por eso, por ser una entidad de referencia. El INVIMA continúa trabajando para seguir siendo un modelo referente de autoridad sanitaria en América Latina. Katherine Castaño les informa desde Bogotá.